Hola, en esta lección vamos a ver tres dimensiones que son propias de las organizaciones del tercer sector de acción social. Una de ellas es la misión, la segunda es la identidad y la tercera el conflicto. Mientras que el conflicto es propio de cualquier tipo de organización, la misión y la identidad tienen peculiaridades específicas del tercer sector de acción social como vamos a ver a continuación. Vamos a proceder ahora a ver la primera de ellas, la misión. En el caso de las administraciones públicas habitualmente hay un rango jerárquico en el que se encarga de forma vertical cuál es el trabajo que tienen que realizar las organizaciones. Lo que es específico de las organizaciones del tercer sector de acción social es su independencia porque son promovidas desde la iniciativa civil y esa independencia hace que no tengan que atender a ningún encargo de fuera sino que ellas mismas se deban dotar de ese encargo. En lugar de llamarse encargo por lo tanto lo que hacemos es llamarlo misión. Es la misión que pretenden llevar adelante. Obviamente esa misión obedece a una lectura de la realidad, de las necesidades de esa realidad que la organización quiere intervenir y transformar. Obviamente como estamos hablando de la intervención social la mayor parte de organizaciones que forman parte de ella tiene una misión que no es preferentemente educativa, primordialmente educativa. Se dedican a atender a necesidades que tienen las personas, los colectivos a los que atienden, que son más importantes. Necesidades de salud, necesidades de hogar, necesidades de alimentación, de pobreza. Si bien hay algún tipo de organizaciones de la acción social, del tercer sector de acción social, que sí que tienen una misión directamente educativa. Son aquellas que se dedican a trabajar por una parte con menores, bien dentro del sistema de protección o bien dentro del sistema judicial. Y luego algunas otras que tienen procesos que son claramente educativos y que entonces también se dedican a promoverlos entre las personas a las que atienden. Pero es habitual y es propio de cualquier tipo de organización del tercer sector de acción social combinar un trabajo educativo con un trabajo que consiste también por otra parte en paliar necesidades de la población a las que atienden, al mismo tiempo que tratan de transformar sus condiciones de vida y las de la organización social para evitar que esas necesidades se vuelvan a reproducir en el futuro. Dicho esto respecto a la misión, pasamos al segundo aspecto de esta lección. Tiene que ver con la identidad de las organizaciones. El hecho de que las organizaciones del tercer sector de acción social se doten de su propia misión, reclama también que tengan una identidad específica, que se nombren a sí mismas. Y de hecho muchas veces por la misma denominación que escogen para presentarse ante la sociedad ya podemos intuir algún aspecto de esa identidad. La identidad de las organizaciones del tercer sector les otorga legitimidad. Legitimidad sin duda ante el entorno en el que trabajan para ser reconocidas, para que se sepa qué tipo de servicios en el que desean prestar. Legitimidad ante las personas a las que atienden. Legitimidad ante las administraciones que las reconocen y que les permiten intervenir, así como a las entidades que les financian, sean públicas o privadas. Y en cuarto lugar, legitimidad también ante organizaciones semejantes que prestan servicios similares y que sin embargo tienen otra forma de presentarse, de reconocerse otros valores también. Y por supuesto esa legitimidad también se la tienen que reconocer los miembros que trabajan en la organización. Trabajen con un contrato laboral o de forma voluntaria. Es justamente la identidad lo que diferencia a unas organizaciones de otras, sobre todo en el caso en el que trabajen en el mismo ámbito, en el que se dediquen al mismo tipo de intervención con las personas. También cuando tienen una misión semejante. En cierto modo, distintas organizaciones que comparten misión y o actividades compiten entre sí por trabajar ante la misma población. Y la identidad les permite diferenciarse, aunque en algunos casos tengan también que cooperar, como es normal. Es la identidad propia de las organizaciones la que las justifica ante sí mismas y ante el entorno. Y por supuesto, al final, la identidad la representa y es lo que encierra mejor que ninguna otra variable su cultura, los valores, organizaciones, la ideología o la filosofía, la orientación con la que esa organización quiere llevar a cabo su intervención social. Visto esto, vamos a pasar al tercer elemento de la lección que estamos viendo, que se deriva de los dos anteriores. El tercer elemento es el conflicto dentro de las organizaciones. El conflicto es inherente a cualquier organización, pero sin duda, en aquellas organizaciones que tienen una misión propia, como son las del tercer sector y que definen y trabajan por definir su propia identidad y por redefinirla a lo largo del tiempo, es obvio que se plantee el conflicto. Mientras que la identidad es el mejor aglutinante de cualquier organización, los debates en torno a la identidad y a la transformación de esa identidad son también los que generan conflicto. Por eso, la identidad es a la vez elemento aglutinador y elemento que potencia el conflicto dentro de las organizaciones. Conviene distinguir aquí que el conflicto identitario, el conflicto que tiene que ver con la filosofía, con los principios, con los valores, con la cultura de la organización, es un conflicto mucho más grave, mucho más importante que el conflicto que tiene que ver con el clima, con el deterioro de las relaciones. Porque el deterioro de las relaciones puede pasar por distintas etapas, puede modificarse, puede evolucionar y el conflicto identitario requiere prestarle una atención seria porque es algo que afecta al núcleo principal de la organización. La forma de abordar el conflicto, de resolver el conflicto, es mediante la participación, mediante mecanismos de gestión de la propia organización y esto es complicado en el tercer sector porque esa participación puede tener que ver con aquellas personas que han promovido la organización, quienes son socios de pleno derecho, pueden estar implicadas en el conflicto profesionales contratados por la organización pero que no forman parte de la misma organización salvo por esa relación laboral. El personal voluntario de una organización también interviene en el conflicto y en ocasiones y según la orientación de la organización incluso la propia población destinataria podría tener algo que decir en la identidad de la organización. Cuando se da un conflicto y se aborda, en ocasiones esto da lugar a excisiones dentro de la organización y por lo tanto a la generación de una nueva organización que se separa de la matriz porque desea diferenciarse identitariamente y porque desea tener una cultura distinta o en ocasiones se resuelve porque la propia organización evoluciona y los miembros de la organización permanecen en ella transformando algunos de los rasgos de su identidad porque se adaptan a las circunstancias del entorno, a los tiempos cambiantes o a una orientación distinta del personal que forma parte de la organización que también ha podido variar a lo largo del tiempo. De lo que no cabe duda es que la gestión adecuada del conflicto lo que hace es fortalecer la organización incluso cuando se dan procesos de extisión de los que las organizaciones salen reforzadas, tanto la matriz como la que se ha extendido. La pregunta con la que nos gustaría finalizar esta esta lección es ¿es posible o es deseable evitar el conflicto en una organización de iniciativa social o conviene asumirlo como algo inherente a la dinámica de las organizaciones del tercer sector? Muchas gracias.